Hay un amor en La Habana, el otro en Antalucía No te he visto ya a ti que es la tía, más cerca de la mañana Que apareció mi ventana en La Habana colonial No te he visto ya a ti que es la tía, la viña y el mentidero Y vean que no hay exagero, si al cantar la bandera repito La Habana cae con más negrito, cae en La Habana con más salero Te he enamorado, Anónimo Te he enamorado, Anónimo Te he enamorado, Anónimo Te he enamorado, Anónimo Mira mi pecho Te he enamorado, con ese nombre de mujer Es el recuerdo de un pasado Que nunca más ha de volver Ella me quiso y me olvidaba En cambio yo no la olvidé Y para siempre voy marcado Con este nombre de mujer Para tu mano lima A tus caprichos ponea Y para tu cuerpo lucirlo Más no le he bordado, vestido le sea La luna que tú pidas, la luna te dará Que paso a tu barrio, cabilla, mapanel Que tiene un sultán En medio de tu suerte Me dicen algunas al verme lucir Y no se me come la vida que ella me causa de a mí María de la luna La verdad es que sí Qué alegría, por Dios Qué alegría ver estas cosas Hacer feliz a un fan Porque todo el cariño que nosotros recibimos Luego, bueno, el todo que ellos me van Y luego nos lo devuelven a ellos Con creces, ¿no? ¿Tú tienes alguna anécdota, Erika? Bueno, yo te puedo contar muchas cosas A ver Por ejemplo Vamos a ver, en uno de los conciertos Bueno, yo primero es que no sabía que tenía un club de fans Eso para mí fue lo más chocante, ¿no? Cuando yo salgo del concurso Cuando yo salgo del concurso Me meto en internet Y lo primero que veo es Fan Erika Leiva somos los eriquistas Vamos, eso fue ya para Que desde aquí le mando un besito a todos ellos que me están viendo Y de verdad que donde voy allí están Vamos, son los primeros en primera fila Y muy bien, muy bien, muy bien Con esas camisetas, esas fotos Con las camisas Bueno, ella también, ella también Sí, yo tengo los gemistas Eso, ve, cada uno tiene su... Y ahí estamos Es muy bonito Eso es muy importante para nosotros Y en Conil también me dieron un homenaje Ellos mismos, yo no sabía nada Cuando fuimos con la gira allí Se subieron al escenario Me dieron una placa, un ramo de flores Bueno, y regalos y cartas y cosas que llegan a mi casa Que yo me quedo muerta Bueno, y hablando de admiradores Enamorado, amor y amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!